Del puño y letra del servidor, se llama, se llama y quiero y dice Dime por qué todo se acabó Yo te di mi corazón, pero a ti no te basto Dices no darás explicación, pues jamás te di razón para mostrar tu amor Quiero que el destino te lastime, porque el corazón lo exige, pues él te quisiste burlar Quiero sentenciar a mi memoria, pa' que olvide nuestra historia Y no volvete a imaginar Quiero arrancar de mis recuerdos, todos esos sentimientos, que solo fingías estar Quiero de verdad rogarle a Dios, nunca volverte a encontrar Música Quiero sentenciar a mi memoria, pa' que olvide nuestra historia Y no volverte a imaginar Quiero arrancar de mis recuerdos, todos esos sentimientos, que solo fingías estar Quiero de verdad rogarle a Dios, nunca volverte a encontrar Música 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 Música